El comandante de la décima zona militar Manuel Alejandro Velasco Villanueva habló este miércoles en el marco de la ceremonia por el aniversario de la gesta heroica de los niños héroes acerca de los enfrentamientos ocurridos en el cierre de agosto en la localidad del Durazno Tamazula y sus alrededores. Insistió en que los enfrentamientos involucraron a grupos de civiles y no propiamente operativos por parte de la autoridad. Dijo además que la zona representa ciertas dificultades al encontrarse demasiado lejos de la cabecera de Tamazula, donde se encuentra un cuartel de la Guardia Nacional, pero que no tiene tan fácil llegar a esa zona del estado. Sí, Iván. Ustedes saben que igual traen de Tamazula, pero ya son seis horas más o menos, o hay que entrar por Parral para llegar a esos lugares. Y está también ahí trabaja el mando especial de Valliraguato, pero están en actividades de erradicación en esos puntos. Entonces vamos a dedicar más tiempo a lo que es la seguridad pública, en coordinación con la seguridad de seguridad pública. Ahorita la situación es de calma. Se le preguntó de igual forma del aseguramiento realizado hace unos días en la zona de Maipura, Mezquital, donde fueron incautados más de 1.500 cartuchos útiles de armas largas, aparentemente propiedad de un grupo delictivo. Al igual que en la zona de Tamazula, tenemos personal permanente en Mezquital y hacemos recorridos con la Guardia Nacional y con la Policía Estatal. Ustedes saben que ahí es un lugar que confluyen muchos estados y circulan muchas personas de todos lados. Entonces, pues es el tránsito también difícil y nuestra función es proporcionar apoyo y seguridad a las poblaciones de esos lugares. Dijo en tal sentido que esa no es una zona en disputa entre grupos criminales, sino que dada la geografía, es el paso natural de algunas organizaciones delictivas que no necesariamente están en conflicto en Durango. Sí, en esa área hay bastantes, bueno, hay pintas, pero es el curso, es el tránsito normal, porque no hay más por dónde pasar. Del estado de Jalisco, de Nayarit, de Zacatecas, todos los estados que confluyen ahí, por ahí transitan. Pero es una zona que no está en disputa, o sea, simplemente es tránsito. Es tránsito y tenemos presencia nosotros para evitar cualquier tipo de problemas o conflictos. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.